Tomó a todos por sorpresa. Carlos Vela rompe el silencio. Noticias Chivas. Hola aficiados de Chivas. Se toma a todos por sorpresa. Carlos Vela en Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Dios mío, qué impactante. Carlos Vela acaba de mandar al traste una oferta que podría haberle llenado los bolsillos. ¿Entiendes? El chavo dijo no al Chivas. Dejando a todos boquiabiertos en el mundo futbolero mexicano. ¡Qué leche! ¡Qué coraje! La directiva del Chivas se rompió el lomo tratando de convencerlo. Hasta le ofrecieron igualarle el sueldo que tiene en el Los Ángeles FC. Imagínate nomás. Pero Vela, ese compa, se mantuvo firme como un roble en su decisión. Ni siquiera su cuate y compañero Chicharito Hernández pudo hacerlo cambiar de parecer. La actitud de Vela pone en relieve su compromiso con sus valores y principios. ¿Me entiendes? Más allá del billete y el prestigio, eso es lo que realmente cuenta. Y ahora todos andan con el tema en la boca, discutiendo si la decisión de Vela es justa o si debió pensar en regresar al fútbol mexicano. ¡Qué relajo! Amigos, usos fanáticos, ¿crees que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema. Porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.